Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Muy bien, María Victoria Guerrero, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, han llegado muchas, muchas consultas, Victoria. Así que no vamos a perder tiempo para poder contestar. Te pedimos que seas breve, así cuantas más preguntas podemos contestar, mejor. Así es. Dicen aquí, a ver, dice, buenas tardes. Me podrían informar, dice, tengo 61 años. ¿Puedo jubilarme por ama de casa? Gracias. Bueno, eso lo hablamos el otro día. Habría que ver si ella tiene algún tipo de aporte. Sí, porque la moratoria que tenemos hoy en vigencia, que es para las mujeres de 60 años, prevé incluir pagos, digamos, hasta el 12 del 2003. Si nosotros hacemos un cálculo de los 18 años de esta persona, 30 años para abajo, nos vamos a dar cuenta que va más, que llega más lejos que al 12 del 2003. Ajá. Con lo cual le quedan algunos años sin pagar. Por eso es importante saber, en estos casos, si la persona tiene aportes del 2003 hasta acá. Bien. Por lo menos necesita unos 4 años, más o menos, 3 o 4 años. Claro. Y en caso, Victoria, que no tenga aportes, puede acceder a esta jubilación universal. En caso que no tenga aportes, yo lo que le recomiendo a la señora es que empiece a aportar. O al monotributo social o al monotributo. Ya. Bien, bien. También respecto a esto, María nos pregunta, dice, buenas tardes. Dice, ¿puedo jubilarme con 8 años de aporte? Tengo 62 años. Bueno, depende de dónde los tenga, esos 8 años. Es la misma respuesta parecida, ¿no es cierto? Si ella esos años los tiene, luego del 12 del 2003, sí. Ella tiene 62 años. Tendríamos que hacer como una cuenta que ahora no tenemos tiempo de hacerla, porque quiero contestar todas las preguntas posibles, y ella quiere que me escriba al WhatsApp. Bien, que lo vamos a recordar, María Victoria, tu WhatsApp. Sí, es 2241-44-2001. Es muy probable, ella tiene 2 años de exceso de edad, recalco esto porque les recuerdo que cada 2 años de exceso de edad se compensa un año de servicios. O sea que, bueno, por ahí tendría que analizarlo, pero bueno, no tenemos tiempo ahora de hacer tantas cuentas. Pero, sí, siempre es factible, alguna, digo, alguna jubilación puede llegar a acceder, ¿verdad? Aquí, perdón, pero estoy en mi casa y ahí mis hijos pasan por atrás de la cámara. Bueno. Ningún problema, es parte de esta cuarentena. Lindo el decorado, claro, los hijos forman parte de casa. No hay problema. Son parte del decorado. Son una bendición. Ahí está. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, nos preguntan aquí, María Victoria, ahora, dice, ¿cómo hago para sacar turno en ANSES? Un tema que le hemos hablado muchísimas veces. Dice, mi marido cumplió 65 y necesitaría un turno. Y en la página siempre dice, intente en 24 horas. Siga participando. Bueno, tenemos un problema que ya lo hemos conversado, que ANSES en este momento no está dando turnos. Claro. Sí, estamos experimentando la atención virtual, ¿sí? Tal vez este hombre pueda iniciar su jubilación por la web, por la página de ANSES. Hay una posibilidad para las personas que no tenían el turno sacado de hacerlo de ese modo. Cualquier cosa también que se comunique con nosotros. Nosotros estamos empezando a hacer trámites virtuales. Bueno, llornándonos un poco. De a poco va queriendo. Bueno, hay muchas trabas todavía y hay muchas cosas que tienen que acomodar. Mucha gente que no puede sacar el turno como este señor. Jubilaciones por invalidez que no pueden ser iniciadas, porque las comisiones médicas no están funcionando. Bueno, hay una situación delicada que continúa, lamentablemente. Pero bueno, está esta posibilidad de iniciar la jubilación en forma virtual por la página. O sea que si él se quiere comunicar con nosotros, nosotros estamos ya con ese mecanismo en el estudio. Bien, bien. Vamos a reiterar el número de celular para que te manden este... Porque aquí alguien también dice... Dice, voy a cumplir 60, no tengo aportes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, necesito el número de la doctora Guerrero. Así que estén atentos porque ya se los vamos a enviar. 2-2-4-1-44-2001. Es bien fácil, 2-2-4-1-44-2001 para que le realicen consultas a la doctora María Victoria Guerrero. Que no está en nuestra ciudad, pero que habitualmente ella, bueno, en otros momentos viajaba. Pero hoy esto que permite la virtualidad, también ingresar consultas, poder ingresar... Bueno, el trámite jubilatorio a través de la web, eso realmente facilitaría y mucho. Bien, otro mensaje. Eso, Rosana, dice, soy monotributista, tengo 54 años. Dice, tengo artritis, ¿puedo iniciar la jubilación? Gracias. Sí, bueno, si ella, ella puede iniciar lo que es un retiro por invalidez, ¿sí? Si tiene la regularidad en los aportes, o sea, ¿qué quiere decir esto? Si ella está aportando bien el monotributo, bien es en fecha, ¿sí? Porque eso se analiza antes de iniciar el trámite. Si tiene por lo menos unos 18 meses contados desde, bueno, desde el momento en que pueda sacar el trámite, ¿no? Tenemos ese problemita con las invalideces, podemos sacar trámites, no podemos iniciar, pero sí hay fallos, ¿sí? El fallo que comentamos el otro día, si ella realmente tiene una urgencia, se puede iniciar un recurso ante la justicia a fin de que arbitren los medios necesarios para que se inicien los trámites. Es muy delicado esto. Bien, también tenemos otro mensaje, dice, tengo 55 años, no tengo aportes, siempre trabajé en negro. Pero, ¿cómo debo hacer? ¿A dónde tengo que ir? Nos dicen aquí. Lo primero que tiene que hacer es inscribirse y empezar a aportar. Entiendo, bueno, no sé si es mujer o varón, pero, bueno, si es mujer le faltan... Cinco años. Sí, le faltan cinco años para tener la edad jubilatoria. Yo le diría que empiece a aportar lo que pueda, si es el monotributo, el monotributo social. Que se haga ella un monotributo el más económico y empiece a aportar porque... Sí, nosotros también lo hacemos, se trámite por cualquier cosa, si quiere comunicarse, para inscribirse, porque es todo virtual también, el tema del monotributo común sobre todo. El monotributo social lo hacen en ANSES. Yo lo que no sé en este momento es si lo están haciendo, porque ANSES está atendiendo temas muy puntuales. Sé que en la UDA y Tandil están trabajando bastante, hay un mail, que seguro ustedes lo tienen, que es udaitandil.gob.ar, lo paso por las dudas, que yo me parece interesante, las personas que tengan dudas, por ejemplo, esto del monotributo social, si se quieren anotar, está bueno que por ahí manden un mail a esa casilla, porque, por ejemplo, hubo personas que pudieron certificar las firmas estos días en UDA y Tandil, clientes míos que han, a través de la comunicación con ese mail, han podido concertar turnos para certificar las firmas de los formularios. Sí. Que por ahí son trabajos menores, o que no son de jubilación propiamente dicho, pero que también se necesitan y bueno, se los informo para... Victoria, mira, esto es una pregunta personal, pero a raíz de una inquietud también que derivó de conocer que los registros civiles estaban cerrados. ¿Alguna persona que necesita un certificado de defunción para realizar un trámite en ANSES o un certificado de nacimiento también, no? ¿Cómo hace hoy? Sí. Hay una página, nosotros en el estudio, eso lo hacen mis secretarias, pero bueno, ella ingresa en una página del registro de las personas, y por esa vía lo pide. Ah, bien. Nosotros, incluso dentro de la cuarentena, hemos obtenido certificados de nacimiento, ¿Te lo envían también vía web? Te lo envían virtual, te lo envían a un mail y vos lo descargas ahí. Bien. Qué bueno tener una abogada en el programa. Viste, qué bueno tener una abogada en el programa. Victoria, nos encanta esta comunicación así, que la gente vaya preguntando, poder ir sacando dudas, todo ese sonido que van escuchando son mensajes que van entrando. Ay, no, yo estoy, la verdad que estoy muy feliz con esta comunicación, porque me encanta que sea así con las preguntas de la gente, me parece más dinámico, no sé, más allá que si un día quieren o quieren proponer que hable de algo en especial, también pueden mandarlo, me parece. Sí. Estamos en el mismo que yo pueda ir contestando. Cómo no, cómo no. Le vamos a enviar aquí a las personas que están mandando preguntas, le vamos a mandar el número telefónico para que le pregunten directamente a la doctora. Victoria, te mandamos... Sí, que me manden... Estoy disponible. Muy bien. Te mandamos un abrazo virtual enorme, ojalá pronto puedas venir a la ciudad de Tandil y que tu secretaria... Estamos en fase 5 en Chascomús, le cuento. ¿Cómo? Así que estoy ahí, estamos en fase 5 en Chascomús. Ah, bueno, entonces en breve podés venir porque... O ya pude venir. Ay, ojalá. Sí, 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 claro. En fase 5 se puede. Compartimos fase. Y además hay una propuesta para vacacionar también con... Ya está, ¿no? No, se está estudiando. Se está estudiando. Con todos los de fase 5. Pero bueno, Cristina la debe estar reclamándose a Victoria, seguramente. Sí, me están viendo, les mando un besito a los dos. Ay, Cristina, un besito a la mamá. Y al papá también. Y bueno, sí, en breve nos podremos abrazar. Hace mucho que no los veo, bueno. Qué bueno. Te extraño. Te mandamos un abrazo virtual, María Victoria. Va al cierre con todos los datos. Gracias, como siempre, por estar en Informadísima. Hasta luego. Gracias a ustedes, les mando un beso. Chau, chau. Muy bien. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, estudioguerrero83, arroba gmail.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero.